Buenas noches, soy Alicia García Berguá, soy escritora. Alicia García Berguá, poeta, ensayista y traductora. Egresada de la UNAM, estudió filosofía. Ha sido guionista y asistente del noticiero cultural de Canal 22. Alicia, qué gusto verte otra vez. Hace mucho tiempo que nos conocimos. Vamos a hablar de tu libro, de tu poemario, Canciones en Voz Baja. ¿Por qué en Voz Baja estas canciones? Tienen que ver algo con el hecho de la inmigración de tus padres que vinieron de España como refugiados durante la guerra civil. Es curioso, como que le puse así al libro como cuando le pones el nombre a un hijo, sin tener como mucha idea de por qué lo estaba haciendo así y por qué había elegido el título. Y ahora que lo pienso, sí tiene mucho que ver con, pues más bien con el hecho, con el acompañamiento que implica la poesía, que implica escribir poesía. Canciones en Voz Baja, ¿no? Como canciones. Voy a querer que me leas alguna de las canciones. Sí, claro que sí. ¿Puedes hacerlo ahora? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué somos sin el cuerpo que a todo da sentido? No importa cómo esté, aunque cojee, aunque una mano tenga que ayudar a la otra, el cuerpo siempre sabe cómo seguir viviendo. Pero ahora el tuyo se ha olvidado incluso de comer y de pronto se queda sumido en el vacío. Ahora necesitas al animal presente en tus poemas, sus ganas de comer y ser comido, esa naturaleza feroz que tú contemplas con asombropiedad y mucho miedo. El ansia de vivir y ser contemplativo en ti se contradicen. Un latido y una culpa te dominan, no te dejan dormir. Tienes que hallar los cables que los unen, sueño que te ayudo a buscarlos en un desván inmenso de tu mente. La mente es muy importante en tu poesía y también como lo son los árboles, las ramas, el agua, el sueño y la imaginación también son recurrentes. ¿Cómo escribes la poesía? Me refiero a tienes horarios, eres de nocturna o al revés, por la mañana. ¿Cuándo escribes tu poesía? Es difícil hacer como los narradores, o sea, proponerte escribir un poema. Generalmente a mí lo que me suele pasar es que los poemas se me aparecen de pronto. Y entonces casi siempre ando con un cuaderno, con una libretita, me bajo a desayunar con una libretita. Y entonces esto, porque de pronto llega una línea, una imagen, una idea, es como meterte, o sea, porque un poema es como otro universo semántico, por decirlo así. Y entonces de alguna manera uno entra en ese universo semántico sin proponérselo. Entonces yo, por ejemplo, camino mucho y pienso mucho durante todos los días, o sea, leo, pienso, pero o sea, no es que yo me proponga escribir poemas, sino que de alguna manera siempre estoy buscando como ese momento en que se me aparece ese campo semántico que es el poema. Porque, porque es como otro, es otro universo dentro del lenguaje. O sea, en el poema tú puedes decir cosas como, como este poema que acabo de leer, esto, que no tendrían sentido, dichas en prosa o dichas a alguien de manera cotidiana, ¿no? Entonces hay que entrar un poco como en ese universo de palabras, ¿no? Es como un ejercicio literario que uno hace con la mente, ¿no? No es como la novela, ¿verdad? Porque con la novela, sí, el escritor dedica unas horas del día, se sienta y empieza de la página en blanco. Pues, o sea, casi siempre, por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto, de que voy a escribir tal libro, tal otro, un poeta no puede decir, yo no puedo decir como poeta, esto, voy a escribir sobre tal cosa. O sea, sé vagamente de lo que están tratando los poemas. Por ejemplo, en este caso de Canciones en Voz Baja, había como una especie de, de introspección, esto, en la vida de mi familia. Empecé como de alguna manera a entrar en la dimensión de mi vida familiar, de la relación con mis padres, de quiénes eran mis padres. Y eso de alguna manera te va llevando, te va llevando por momentos que viviste con ellos, por momentos que te hacen como evocar a las personas que fueron. Pero, pero de alguna manera no hay esa voluntad, voluntad que, que sí tienen los narradores de contar, de contar una historia. Casi siempre como que las historias surgen, surgen en el momento de pensar, de entrar en eso, ¿no? ¿Nunca has intentado escribir prosa, novela? Pues no creas, yo esto, sí he, sí he tratado de escribir cuentos y envidio mucho a mi hermana, porque pues nos dividimos, nos hemos dividido los géneros. Mi hermano Jordi escribía, escribía, escribía poesía y bueno, yo escribía novela. Esto, yo escribo sobre todo ensayos y escribo esto, y escribo poesía. Pero me es difícil, me es difícil porque es otro tipo, no es que, no es que uno no tenga una mente narrativa. En mis poemas hay como, cuento muchas historias, aunque uno no se dé cuenta. A veces son cuentos cortos. Son como cuentos cortos. Sí, pero poéticos. Son poéticos, pero, o sea, pero la narración y esto, entre la mente que narra y la mente que poética, hay como diferencias, no sé cuáles. Pero, o sea, hay, hay poetas, hay, hay escritores, hay narradores que son, no sé, como les ama Lima, ¿no? Que son poetas, ¿no? Hablando de que comienzas con tu familia, hablas de algo muy peculiar. Dices, mis padres no tuvieron niñez. No. ¿Podrías decirnos? Sí, bueno, es muy curioso porque uno durante, durante casi toda su vida piensa en los padres como personas mayores, como las personas mayores que fueron para uno, ¿no? Pero cuando llegas a cierta etapa de la vida, de pronto te das cuenta de que, de quiénes fueron tus padres. Bueno, y mis padres, esto, fueron, esto, pues fueron hijos de la guerra civil española y pasaron cosas tremendas, esto, para llegar a México con su familia, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Me gustaría contar, por ejemplo, el caso de la familia de mi papá, porque son cosas que he estado hablando con, con, con una investigadora de, de la Universidad de Birmingham, que están hablando, que están investigando sobre, con los poetas, con los descendientes del exilio, lo que escribimos los descendientes del exilio, del exilio, ¿no? He pensado mucho que la, la historia de mi padre, por ejemplo, fue tremenda, ¿no? O sea, esto, mis, mis abuelos paternos eran, eran, esto, maestros de la Escuela Libre de Enseñanza en Cataluña, en Ibiza. Evacuaron a su escuela, eran republicanos. Y entonces, esto, pasaron la frontera en un tren en el que iban ellos con sus escuelas y mi papá y su hermana, mi tía Asunción, en, esto, solos en otro vagón de tren. Entonces, pasaron esa frontera, el abuelo, por ejemplo, mi abuelo paterno, al igual que mi abuelo materno que pasó con su, con su regimiento a, a Francia, que él venía de otro lugar, los, los llevaron, estuvieron en un campo de concentración, en una playa que se llama Agélez-sur-Mer, allí estuvieron en un campo de concentración, los abuelos. Mi abuela estuvo en un refugio y mi papá fue a dar a otro lugar con su hermana, que era un castillo medieval con foso y todo. Entonces, mi, mi tía Asunción, que en ese entonces tenía como nueve años, hizo contacto, mi papá tenía como cinco, esto, hizo contacto con un, con un diputado del Partido Comunista, y ese diputado los reunió a todos, los reunió a todos en París, esto, y después salieron en un barco, creo que de Marsella a la República Dominicana. Entonces, o sea, mi papá tuvo, tuvo una infancia, no, eso no fue una infancia, ¿no? Fue, fue una cosa tremenda. Entonces, llegaron a la República Dominicana y, bueno, pues, vivieron también toda una serie de lo que viven los exiliados normalmente, ¿no? Esto, buscando dónde trabajar, dónde vivir. ¿Pero él tenía cinco años? Él salió de Francia, debieron haber pasado en, en Francia como dos años, no sé, que eso a mí me provoca una curiosidad enorme, y después, pues, imagínate, estuvo como de los siete a los, a los catorce años, que vino a México, ¿no? Con sus padres en la República Dominicana. Y además fueron en un barco a la República Dominicana, atravesaron, atravesaron esto, eso debió ser en el ponte que fue en el 39, atravesaron por ahí del año 41. Esto, atravesaron hasta la, hasta la República Dominicana en barco, ¿no? Entonces, bueno, pues, son unas historias allí como muy, muy fuertes, de las que no te contaban gran parte de lo que sucedió, ¿no? Y, por ejemplo, mi abuelo, mi, mi mamá, mi mamá no tuvo, o sea, no fue una infancia común y corriente, ¿no? O sea, fue una infancia de otro tipo, ¿no? Y esto, y mi mamá, por ejemplo, esto, estaban en Aragón, en un pueblo que, que era una pequeña ciudad que se llama Ejea de los Caballeros, y esto, y, y mi abuelo era republicano y lo iba a, a esto, a, se lo iba a levantar el, el ejército franquista, y entonces se pasó, se pasó al otro frente, al frente republicano vestido de campesino, y dejó allí a mi mamá y a sus hermanos y a mi abuela, los dejó porque ellos tenían un, tenían un pequeño negocio que era, que era una, una pensión con un café, ¿no? Lo que empezó a suceder fue que los republicanos empezaron a, los republicanos, los franquistas empezaron a invadir el, el café y a robarlo, y a robar, y mi abuela decidió, pues, irse al pueblo, irse al pueblo de mi abuelo, a refugiarse con, con todos sus hijos, y dejó a mi mamá allí de nueve años, esto, de nueve años la dejó con una hermana suya y un, y el tío que ellos tenían, esto, que ellos tenían una farmacia y una granja, y la dejó allí y la venía a visitar una o dos veces al año, pero, pero estaba, estaba esto, mi mamá quedó allí sola con otros de la familia, ¿no? Y trabajando con estos tíos, porque era, porque era en plena guerra, ¿no? Ayudándolos porque pusieron una granja para poder comer, en fin, ¿no? Entonces, bueno, todas esas historias, ellos no te las contaban nunca, pero uno se daba cuenta de que, bueno, pues, que ellos no habían tenido una infancia como la nuestra, ¿no? O sea... Sí, son interesantes esos poemas sobre tu familia, tu madre, tu padre, y se conocen en México ellos. Se conocieron en México, sí. Y aquí se casan. Y aquí se casaron, sí. ¿Es una novela? ¿Novela? Pues sí, es una novela, y además, bueno, es toda una historia que tú conoces en parte, porque, porque tú conociste, fuiste muy amiga de mis papás, ¿no? Sí, sí. De Emilio García Riera, pues, es toda una historia, ¿no? Alicia, estuviste cooperando con, precisamente, una revista. Yo trabajé muchísimo haciendo divulgación científica. Sí, lo sé. He trabajado muchos años haciendo divulgación científica. Me interesa mucho esto, la naturaleza humana desde el punto de vista evolutivo. Me interesa mucho el hecho de que somos, en realidad, somos otro animal. Como dice Yuval Harari, el pensador israelí, que ha escrito muchos, muchos libros ahora. O sea, esta idea de que nos separamos de la naturaleza y no somos parte de la naturaleza, pues, no. Somos parte de la naturaleza y tenemos estrategias iguales a las de la naturaleza para sobrevivir. Estamos compuestos del mismo ADN que toda la naturaleza. Somos la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, siempre me apasiona la ciencia. Me importa mucho que esto, pues, me ha importado mucho que la gente sepa sobre qué se está averiguando, qué se está investigando. El misterio de quiénes somos. El misterio de quiénes somos. ¿Qué tenemos de animales en personas inteligentes? Pues, se supone, porque, bueno, ahora, por ejemplo, ahora han descubierto, hay un montón de descubrimientos sobre los, o sea, hay un montón de hallazgos sobre los neandertales, que eran otros ancestros nuestros humanos, o les llaman homínidos, pero eran tan humanos como nosotros. Entonces, todos los nuevos hallazgos arqueológicos que han estado haciendo de los sitios donde han estado, se han dado cuenta de que tenían fuego, cultivaban, esto, curtían pieles, cazaban, esto, tenían grupos, cazaban en grupos, tenían, probablemente tenían comunicación, tenían lenguaje, esto, hasta han llegado a pensar que hacían unas casas como, que se hacían unas casas como los tipis, ¿no? O sea, que hacen como estas casas de cuero que se hacían los indios norteamericanos. O sea, que esta idea de que nuestros ancestros homínidos eran unos animales y que nos convertimos, y que nosotros nos convertimos en hombres, no es tan cierta. O sea, tal parece que nuestros ancestros homínidos ya eran muy como nosotros. Pero, ¿y Darwin? ¿Qué piensas de su teoría de Darwin? Pues yo creo que fue un gran descubrimiento, ¿no? O sea, que Darwin se dio cuenta de que esto, pues, de eso. Se dio cuenta incluso a él, a él, a él lo cuenta en su obra como, pues, como, como esa creencia religiosa que tenía que, de, de, sobre la superioridad humana, esto se estaba como, como él temía, él temía que, que, que esto, pues, que se desmoronara, ¿no? Sí. Tocas el tema universal que es Dios, todos, no importa en qué época han necesitado o han creído en Dios. Y probablemente no sabemos qué tan está en la naturaleza de nuestra mente, ¿no? Lo que es impresionante es que es una mente animal también, ¿no? Cuando duermo, mi cuerpo aún no regresa. ¿Por qué no lo lees? El cuerpo es muy importante en tu poesía. El cuerpo es muy importante porque yo siempre he pensado que el cuerpo es, en realidad, esto, pues, es como nuestra embarcación, ¿no? Es nuestro instrumento, ¿no? Sí, es. De alguna manera, es lo que somos, ¿no? No somos sin el cuerpo, ¿no? Y esto, esa división de la mente y el cuerpo es, es una, es artificial, ¿no? Cuando duermo, mi cuerpo aún no regresa de mi reciente viaje. Se demora, se sumerge en la nada entre dos mundos. Si despierto de pronto, mi conciencia es la cima de un oscuro monte. Desde ella siento vértigo. Soy solo ojos abiertos en la noche como estrellas fugaces. Entonces, este poema es producto del jet lag, porque fue regresando de Europa, que de pronto esto, no sé si a ti te debía de haber pasado, que estás dormido y que no sabes dónde estás, ¿no? Y entonces esa relación de la mente y del cuerpo, pero finalmente es el cuerpo el que está buscando dónde está, ¿no? Sin cuerpo no hay mente. Sin cuerpo no hay mente. Y eso es lo que es muy, muy impresionante. Y fíjate, o sea, yo creo, yo creo esto, esto como, como piensa Antonio Damasio, un, un, un científico que es muy importante que estudia nuestro cerebro, pero, pero habla de que hasta cierto punto nuestra inteligencia es emotiva. O sea, nosotros estamos, o sea, nuestra inteligencia proviene, esto, está compuesta también de muchas emociones y de, y de muchas percepciones que provienen del cuerpo, pero que son finalmente emotivas. Yo he pensado que la poesía, esto, que es imposible que haya, que haya poesía sin cuerpo, porque es imposible que haya poesía sin emociones, ¿no? Yo pienso como Tiesa Elliot que, 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 que esto, que lo que nosotros estamos desarrollando en nuestro lenguaje es una gran gama emocional. Como que lo que nos diferencia de otros animales, además de nuestro tipo de conciencia, es esta conciencia emocional que nos permite, que, que podemos descifrar con el lenguaje. Y eso, en realidad, es lo que, lo que estamos haciendo los poetas todo el tiempo, ¿no? Esto, descifrando esa, esa conciencia emocional que tenemos, y esto, y, 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 y descifrando como todas, todas las sensaciones, ¿no? Todo lo que pensamos y sentimos, pero viéndolo como, como una gran gama de, que no es solo tristeza o alegría, sino que es como toda una gran gama que se mezcla, ¿no? Red, una red. Una red, ¿no? De estados por los que pasamos, ¿no? Yo creo que, que la poesía es como una introspección de todos esos estados emocionales y sensoriales, ¿no? Alicia García Berguá, mil gracias por acompañarnos en Tratos y Retratos. Muchas gracias a ti, Silvia. Con ustedes, Silvia Lemus. Con ustedes, Silvia Lemus. De hecho, Silvia emotions. Suscríbete.